hola mis amados bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a hablar sobre el ñame morado para la salud este es un vídeo de información y antes de realizar cualquier tratamiento natural consulte con su médico de cabecera pueden haber personas alérgicas algún ingrediente natural el ñame es un tubérculo poco frecuente en nuestra mesa pero que puedes significar una fuente más de hidratos de calidad así como de otros nutrientes beneficiosos entre sus beneficios está que promueve una digestión saludable contiene una cantidad bastante alta de fibra dietética pues es estupendo para la digestión al mejorar la evacuación intestinal también ayuda para el estreñimiento al tener una digestión saludable su evacuación intestinal mejorará y usted podría decir adiós al estreñimiento a las condiciones digestivas como las hemorroides y la diarrea mejora la circulación sanguínea es rico en minerales especialmente en potasio asegura una distribución óptima de nutrientes y oxígeno para un metabolismo saludable también previene la acumulación de coágulos de sangre controla el nivel de colesterol es una fuente de carbohidratos es un remedio natural para el asma y es bajo en calorías también es excelente para la pérdida de peso contiene agentes anticancerígenos construye células y tejidos es excelente para el corazón promueve una piel sana y contiene propiedades anti envejecimiento es importante resaltar que como es rico en vitamina demasiada vitamina podría ser realmente tóxico en su cuerpo por lo tanto es mejor consumirlo en cantidades moderadas espero que este vídeo les sirva de mucho dedito arriba compartirlo y suscribirse a mi canal muchísimas gracias bendiciones y muy muy buena vibra